CISA Films Por acá A este lado A la familia Martínez Huerta De la L estamos viviendo Un saludo en esta noche Vamos a iniciar a bailar Música No estaba haciendo brazos de otro amor como si nada Yo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma No sabía que me ibas a querer y te insistía Tocí invierno, créate que tornería Ahora vas con él y ni me miras Me da vergüenza porque un amor como si nadie trae tu vida Y le entregas los besos y las caricias Y yo debería ser mía Me da vergüenza porque todos saben que siempre te amamos Mira mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Y eso es el que te digo Me da vergüenza porque un amor como si nada Yo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma No sabía que me ibas a querer y te insistía Tocí invierno, créate que tornería Ahora vas con él y ni me miras Me da vergüenza porque un amor como si nadie trae tu vida Y le entregas los besos y las caricias Y yo debería ser mía Me da vergüenza porque todos saben que siempre te amamos Mira mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Y yo debería ser mía Si quieres que no me jodas Dime los días de cada semana Dime los días de cada semana Dime los días de cada semana Y yo debería ser mía Si quieres que nunca te vayas Dime la luna para ir por ella Ustedes prefieras la rosa más bella Dime los días de cada semana Dime lo que quieras Pero no me pidas Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvido de ti Que yo me olvido de ti Y eso es Si quieres que no me equivoque Que yo me olvido de los queridos de todas ellas Pídeme silencio que no me separa Lo único que quieras que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ellas O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvido de ti Pídeme si quieres la noche perfecta Yo sé que tal vez prefieras la noche perfecta Yo sé que tal vez prefieras la noche perfecta Bueno, los demás románticos Especialmente dedicados a nuestros novios Del día de hoy a la parejita enamorados Hoy se nos casaron Felicidades Adolfo Y de igual manera felicidades Haga bien esta en esta canción Bueno, los seguimos invitando Acérquense con nosotros Venga a solicitar sus canciones Sus saludos que vino a escuchar En este día Le vamos a estar complaciendo Con las canciones que a ustedes les gustan Para acá en Tierra Blanca San Luis Potosí A los amigos de CISO Films A mí en esta noche Les estamos enviando sus saludos Bien especiales Compárenme que Estamos de fiesta Y nosotros somos legítimos Oiga Adrián, vamos a seguir avanzando Mi primito por allá Saludando y festejando A los novios Les mandamos una felicitación enorme Por parte del Grupo Legítimo A toda la gente también Que nos acompaña por allá De la Unión Americana Les mandamos el cordial saludo Sean ustedes bienvenidos Por acá a San Luis Potosí La Rosita de Tierra Blanca El saludo especial para ustedes Dígame A la gente que radica por allá en Texas Es correcto Así es que Bueno, la gente que nos está viendo Podrían a través de las transmisiones A través de las cámaras Servicios y a los salones especiales Ahí por ahí Por medio de ese De ese evento Les estamos saludando A la Rosita que nos acompaña De Punto Obscuro Le mandamos el fuerte abrazo En especial para ellos Vamos a tratar de complacerlos Por allá también Con coordinanzas Por la Rosita que anda pisteando En unos instantes más Dígame Hola familia Acá hoy vienen por ahí Sus corridos En esta noche Ahorita la vamos a estar Complaciendo por allá Los aguilares Algo de corridos De gallos Sí señor La raza gallera Ahorita se lo vamos a estar Complaciendo Seguilen pasados Todos bienvenidos En esta noche Por acá celebrando Fiesta Fiesta de boda Vaya buscando pareja Y vamos a seguirle Bailando al ritmo De guapango En esta noche Mi hermano dice Sal, salen, salen, salen Cuando se vean Río, río Que bonita que ya más carita Que guapa, 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 guapa Bando va Yo quisiera Vengan a los perros Porque guapa, 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 guapa Están Que bonita que ya más carita Que guapa, 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 guapa Bando va Yo quisiera Vengan a los perros Porque guapa, 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 guapa Están Vamos ahora ya Con un lujo de timón Que bonita que ya más carita Que guapa, 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 guapa Bando va Yo quisiera Vengan a los perros Porque guapa, 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 guapa Que bonita que ya más carita Que guapa, 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 guapa Bando va Yo quisiera Vengan a los perros Porque guapa, guapa, guapa Guapa Están Que guapa, 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 guapa Te lloró su periquita Te dijo que fuera el río Y yo le dije que no Porque tenía mucho griego Pica, 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 perica Pica, pica, pica la pena Pica, 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 perica Pica, pica, pica la mano Pica, 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 pica Get off Un señorazo peregrito Me dijo que fuera hermoso Y yo le dije que no Porque no te lo rehuso Pica, pica, pica perica Pica, pica, pica la pena Pica, pica, pica perica Pica, pica, pica la mano A Pedro López Vázquez La libertad, saludos Un señorazo peregrito Señorazo peregrito Perico, ¿qué fue a hacer? Y yo le dije que no Porque no te lo rehuso Pica, pica, pica perica Pica, pica, pica la pena Pica, pica, pica perica Pica, pica, pica la mano Señorazo peregrito Pero si se va a la noche Todos bienvenidos Síganle, síganle pasando Sí, señor Felicidades a los novios Nosotros le vamos Cediando el sol Se llama Ríos 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 No se van a los papás Tiene tanto vuelta, vuelta y vuelta Y eso dice ¡Golito! 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 ¡Golito!